Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar un hermoso lugar turístico que tiene aquí este bello país que es el Ecuador. Este es el Cerro Catequilla. Será la verdadera mitad del mundo. Ya les voy a mostrar y aquí nos van a dar un pequeño resumen de esto. Y bien, para llegar al Cerro Catequilla, partiendo desde el Valle de los Chillos, podemos ir por la Simón Bolívar. Sí, toda la Simón Bolívar. Nos desviamos aquí en la Juana Engler. Sí, aquí en el redondel. Tomamos la jarata hasta llegar al Cerro Catequilla. Cerro Catequilla 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 Hola gente, muy bien de aquí podemos apreciar, esto creo que es San Antonio, todo esto se llama, y se ve bonito desde aquí. Tenemos una hermosa vista, y por aquí vamos a ir allá, y allá es el Cerro Catequi, así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A medida que vamos subiendo se puede ver mejor San Antonio y la mitad del mundo por acá, ya les voy a mostrar. Por ahí tenemos más, ya se puede ver el norte de Quito y San Antonio. ¿Dónde está la mitad del mundo? No lo puedo ver desde aquí. Se está nublando y ahí tenemos ya el... Sigamos, sigamos, sigamos con este recorrido. Ya estamos llegando ya. Ya estamos acá arriba. Y me encuentro que aquí en el Cerro Catequi hay unas cuevas. No se pueden ver... Ahí creo que se ven bien esas cuevas. Ahí está, me encuentro con estas cuevas. Sería de bajar a ver, a conocer de qué serán. Sí. Pero antes, sigamos, sigamos y bajamos a ver esas cuevas. Sigamos por aquí. Ya estamos cerca. Tenemos que subir. Vamos. Por aquí tenemos diferentes entradas. Dos arriba y otra entrada. Otro desvío. No sé a dónde se irá. Pero primero vamos a Catequilla, ¿sí? Sigamos, sigamos. De aquí ya podemos tener un mejor horizonte. Ya se puede apreciar todo, todos esos bellos paisajes, ¿sí? La vía tiene un poco de polvo, sí. Pero no es imposible para subir. Sí suben vehículos normalmente. Cuando decimos también. Aquí llegamos y nos esperan con la chicha, yo no se la doy a la chicha, nos están invitando a la chicha, a ver aquí me van a invitar la chicha. La chicha madurita, la chicha la que está sirviendo, a ver probemos, si esta buena, gracias, ya llegamos aquí al monumento del Cerro Catequilla, ya les voy a mostrar, se ve de aquí unos hermosos paisajes, como les mostraba de la parte de abajo, y bien aquí nos encontramos con nuestra amiga Norma, quien nos va a explicar la historia de este lugar, como está, muy buenas tardes, coméntenos el origen de este lugar. Ya, entonces yo le puedo explicar muchas cosas, por ejemplo la misión genética sabía muy bien del lugar de la mitad del mundo, donde quiera la verdadera mitad del mundo, para ellos no les importaba, ellos querían como hacer solo como comercio, este lugar como no tenía las carreteras que hay ahora, no les importaba, no les daban importancia al lugar. El doctor Gustavo Boyasamín se dio en cuenta que aquí el día 20 de marzo, año nuevo, principios de año, cayó perpendicularmente la sombra, entonces él dijo no, este es el lugar indicado y pudo escenar el círculo de los cuatro brazos. Entonces, empezamos a hacer con el doctor Gustavo Boyasamín el calendario solar. Trabajamos, entonces ya que no estaba listo para poner las chacanas del calendario solar de los quitucaras, 700 años antes de Cristo, ya teníamos el calendario solar. El calendario solar que tenemos nosotros ahora, actualmente está totalmente equivocado con el calendario solar de los quitucaras. Por ejemplo, el 20 de marzo, la sombra cae perpendicularmente, no tiene sombra en ningún lado. Al mediodía es año nuevo, el 20 de marzo. Entonces, el 21 de marzo, la sombra tiene 12 centímetros. Y según eso, la sombra va creciendo, creciendo, hasta llegar el 21 de junio. El sortizo, que llegamos al sortizo, cuando hacemos la ceremonia del 2 de septiembre, la sombra tiene 12 centímetros. El 20 de marzo, que se va recogiendo, el 21 de diciembre, para llegar al 21 de diciembre. Con reque solticio, que teníamos siempre. Igual, pero, es algo tan sorprendente, que usted nunca se imaginó, y nosotros no nos imaginamos. El 21 de diciembre, la tierra no se mueve. Ya. Está ocho días, la tierra quinta. El sol se mantiene ahí. Puede ver muchas maravillas. El lindo acostado. Ya. El activo. Acostado. Ahora, la esposa ya está nublado. Puede ver a la esposa que está embarazada. Ya. Por este lugar, puede ver, ahorita igual, los vehículos dormidos. ¿Cuáles son esos que están ahí? No, ahí, ahí está el pequeñito. Ah, en medio, acá. Sí, en donde está, y en la maravilla grande está atrapado con el de mí. Ya. Al otro lado, como usted puede ver, de donde lo está ahorita también, el Cayano. Claro, el Cayano es para acá. Y la Tizana. Para acá. Y el Cotopange. Pero ahorita están totalmente nublados, que no les puedo hacerles de mostrar por qué es un lugar espectacular que usted no se imaginen. Hay también unas videncias. Ya. Que los titúcares venían a hacer aquí las sermones. Hay uno de los muros arqueológicos, como se destruyó, pero sí. Aquí es del sol y de la luna. Una consulta. ¿Este monumento de aquí tiene relación con el monumento general que está allá? No. No tiene nada que ver. Absolutamente nada. Aquí la mitad del mundo, que está al otro lado, está a 300 metros fuera de la línea equinoccial. 300 metros fuera de la línea. Al norte. A ver cómo es. Al sur. Sí. Por ejemplo, nosotros hicimos los estudios cuando vinieron a hacer todo. Hicieron 300 metros justo de aquí para allá hasta 300 metros fuera de la línea equinoccial. Ya. Allá tenemos un hito de 70 años atrás, pero eso es para urbanizar la ciudad de Quinto. Y ellos también se equivocaron porque tenían que poner en el centro. Ya. Se equivocaron con 20 metros. Ese que está ahí, ese monumento. Sí. Se equivocaron con 20 metros de la línea equinoccial al norte, vuelta a ellos. Ya. Ajá. La verdadera mitad del mundo, cae por aquí, viene directamente por el pilar del sol. La salida del sol de 20 de marzo. Y el 21 de septiembre, que es el día de equinoccial. Esto respalda, este estudio respalda la ciudad de Quito, el municipio. Lamentablemente, como yo le puedo decir, nadie nos da ayuda porque es un lugar privado. ¿Alguna invitación para que vengan a conocer? Sí. Porque la verdad es que no conocemos este lugar. Es una gran invitación para todos que vengan a un lugar tan hermoso, tan sagrado, que para mí hablar de este lugar es algo impactante. De aquí pueden llegar a San Antonio. Ya. Pueden salir a bajar todo lo que es directo por la equinoccial. Hay unas piscinas que le pueden coger para su vida de catequilla. Pueden buscar en lo que sea, en el GPS, lo que sea, Cerro Catequilla. Y pueden llegar ustedes. Sí, así llegué yo también. Ajá, con el GPS. Con el GPS. ¿Algún costo de ingreso a este lugar? No, ahorita pueden ustedes llegar cuando ustedes quieran. Y si es ustedes la voluntad de ustedes, pueden hacer una donación. No importa de la cantidad, pero la donación para nosotros es muy importante para ver si hacemos. Unos servicios básicos para los higiénicos. Una cabenita para la gente, para el sol, para el polvo, para las aguas. Para nosotros comenzar con eso. Eso yo les pediría de favor. Que nos ayuden. Sacar esta carga adelante. Que no nos dejemos de este lugar abandonado. Bien, después de recibir toda esta información vamos a dar un paseo por este lugar, sí. A ver, en este momento voy a subir hasta donde llego. La verdad es que se mueve ese movimiento, sí. Es que no hay de donde agarrarse. No hay de donde agarrarse. Que no hay de donde agarrarse. ¡Paga el tercero! Sí. ¡Suscríbete! 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 Es la próxima. No sé No sé, iba en el cuarto No sé, iba en el cuarto No sé, iba en el cuarto Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Enero, febrero, marzo, marzo Mayo, estoy en mayo Seis 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Seis 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 Yo Seis 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 ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos, llegamos al octavo y estuvo estuvo bien cansado bien cansado la próxima y vamos a dar la vuelta vamos a conocer los alrededores de este lugar después de los momentos que nos tomamos vamos a ver qué hay por acá así se festeja acá arriba vamos para acá vamos para acá ya salió el solcito está un poco más caliente porque la verdad en la tarde ya comienza mucho viento vamos para acá vamos para acá ahí tenemos un monumento más pequeño allá hace mucho polvo como pueden ver allá hace mucho polvo está muy hermoso venir a pasar por aquí muy relajante sí, una hermosa tarde así es que todos invitados a conocer este bello lugar si no tienes a dónde ir un fin de semana este es perfecto para venir a conocer encantador de aquí se ve todo 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 por allá vamos a ir después por la parte de acá hacia la parte de arriba hacia la parte de arriba vamos a ver ese monumento del centro porque han venido unos turistas creo que están explicando ahí sobre ese sobre ese lugar la verdad es que nos falta un poco más de información de esto pero para la próxima les voy a traer un video más con más información si ah caray eso sí me interesa si lo puedo, si lo puedo a ver 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 agar A ver, vamos Karen, si puedes. Tú eres la dura, Karen. Yo te voy a tomar el agua. Se atendiste a la clase. La verdad, las cosas como son. Y yo no puedo parar esta verga. Esta verga ahí. Siente, siente. Siente la yemita abajo y equilíbralo. Siente la yemita abajo y equilíbralo. Ya le paro. Dos veces, Karen. Tanto que quería parar el agua y se te reconoce. No se me pare el agua. María también la paro. Dos, dos. Entonces la verdad, Karen. ¿En qué son los niños? Toma, todos han parado el huevo menos yo. Yo tampoco. Es el trabajo acá. Es un tipo de huevo menos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Ya, te ponía en mitad. Háganle, háganle. El macho. Este huevo es más grande. No. Háganle para que vea que... A ver, yo voy a parar. Háganle, háganle. Háganle, háganle. Háganle, háganle. No. 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 Háganle, háganle al otro lado. Acá, en este. A ver, en esta. Eso no me lo esperaba. ¿Este? Sí, sí. Ahorita vamos a grabar el reto aquí, vuelta. A ver, una. ¿Algunos centímetros más tarde? Mira. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Para el huevo. Suficiente, suficiente. No, no, suficiente. Y bien, mi gente, gracias por ver el video. Si se han llegado hasta este lugar, no olviden de dejar su comentario. Eh, compartan mis videos para seguir creciendo. Gracias por su apoyo. Ya estamos, ya estamos creciendo cada día más y más. Eh, chao. Hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.